INTE Informa Podcast, información destacada en investigación, desarrollo e innovación productiva, presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Desde hace más de 70 años, el INTE se ocupa del mejoramiento genético y domesticación de especies forrajeras templadas, megatérmicas, gramíneas, leguminosas, introducidas y nativas. A Mariela Acuña, coordinadora del proyecto de mejoramiento genético de especies forrajeras del INTE, le preguntamos, cuando hablamos de genética y tecnología de semillas forrajeras del INTE, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de mejoramiento genético en especies forrajeras, estamos hablando más que solamente mejorar una forrajera para que lo consuma un animal, que desde ya puede ser un bovino, una vaca o también una oveja, un caprino. Estamos hablando también de sistemas, sistemas que buscamos que sean cada vez más sustentables. Si nosotros nos ponemos a pensar en la ganadería, la ganadería fue desplazada hacia ambientes cada vez con más restricciones. Hablamos de restricciones como anegamiento, como exceso de sales, como sequías. Entonces nosotros tenemos que buscar mejorar para ambientes que nos den sistemas cada vez más sustentables. Tenemos un mismo stock ganadero si no es que cada vez tenemos más y sin embargo, cada vez generamos y producimos forraje en ambientes que son más restrictivos. Entonces tenemos que producir lo mismo o más para la cantidad de cabezas de ganado, por ejemplo, que hay en ambientes cada vez más restrictivos. Y tenemos que producir bien, tenemos que generar que ese sistema sea sustentable. Entonces cuando hablamos de genética y de tecnología de semillas, también estamos hablando de incorporar sistemas sustentables para lo que es este sistema de ganadería o sistemas de producción animal. En los últimos años también se han empezado a exportar megafardos. ¿Tiene que ver con esto también con que el alimento que consume el ganado argentino también es exportable por la calidad? Sí, por supuesto. Los megafardos cada vez han empezado a tener mayor importancia. ¿Donde uno qué está exportando? Bueno, está exportando justamente alimento forrajero en seco, digamos, un forraje conservado. Y eso tiene que ver con la demanda que hay en distintos lugares, por ejemplo, Israel, China, en otros países. Entonces, bueno, ese forraje es deseable y por esa razón se está promoviendo también este tipo de exportaciones, ¿no? Mariela, por último, cuando hablamos del proyecto que tiene el INTA de mejoramiento genético de especies forrajeras, ¿qué se busca desde INTA? Bueno, desde INTA se busca justamente esto, tener cada vez sistemas que sean más sustentables. Nosotros cuando trabajamos en mejoramiento uno hablaba de mejoramiento, pero en realidad trabajamos para generar no solamente forraje de calidad, para mejorar la producción en distintos momentos del año o durante todo el año, también la parte de calidad, la parte de estreses bióticos y abióticos. Nosotros trabajamos de manera interdisciplinaria con un montón de profesionales que están abocados a otras disciplinas que no son solo el mejoramiento, por ejemplo, microbiólogos, biotecnólogos, evaluadores, ecofisiólogos, fisiólogos y muchos más que lo que hacen es aportar y asistir a este mejoramiento genético. Nosotros trabajamos no solamente en la producción de semillas, en la tolerancia a estreses como les mencioné, también nos enfocamos en poder trabajar con microorganismos, con microorganismos que son deseables para el mejoramiento, para determinadas situaciones de estrés. En biotecnología trabajamos en edición génica, en caracterización molecular, también en duplicación cromosómica. Es decir, que nosotros desde la genética abordamos muchas disciplinas, siempre y cuando esto vaya a un producto que termine siendo un cultivar que se utilice en estos sistemas que queremos que cada vez produzcan mejor, por supuesto, siempre de manera sustentable con el medio ambiente. Más información en inteinforma.inta.gov.ar